Ese es mi ruta, sí, tú Lo goza Henry y Ray Carter, de los míos Pero bueno, carajo, ¿dónde está la gente de Callagua? Y holgada, don Pedro, una cosa y venga acá Una noticia que me han dado por allá Que están de fiesta y por al por el barrio Y las tres muchachas de don Pancho Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan al mirar Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece usted verá Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece usted verá Bueno, me están a dos vueltas el cerdo ahí Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan al mirar Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece usted verá Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece usted verá Él dice un día en la casa ¡Gózalo, viejo! Y esta noche me la llevo Yo de su papá y esta noche me la llevo Yo de su papá Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Cuando llegue el alcalde ¡Ay, que no se va a la mar! Cuando llegue la policía ¡Ay, que no se va a la mar! Y yo con mi morenita ¡Llega el cuchillo pa' ya! Y yo con mi puchunguita ¡Llega el cuchillo pa' ya! Me la llevo y me la llevo Aunque tenga que pelear Me la llevo y me la llevo Aunque tenga que pelear Yo me engancho mi pistola Porque yo no creo en nada Yo me engancho mi pistola Porque yo no creo en nada Cuando llegue el alcalde ¡Ay, que no se va a la mar! Cuando llegue Edison ¡Ay, que no se va a la mar! ¡Llega el cuchillo pa' ya! Y yo con mi puchunguita ¡Llega el cuchillo pa' ya! 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 Pero bueno, papo, el papo. Y esta noche me la llevo a que tenga que pelear. Y esta noche me la llevo a que tenga que pelear. Yo me engancho a mi pistola, porque yo no creo en nada. Yo me engancho a mi pistola, porque yo no creo en nada. Cuando llegue el alcance. Aquí no se vuelve a bajar. Oh, solo jebri. Aquí no se vuelve a bajar. Y yo con mi morenita. De la bonita polla. Y yo con mi morenita. Oye, Damián. Y oye, Corillo, como dice. Porque así se baila mejor con las mujeres. Pegando al pecho Pegando al pecho Pegando al pecho Mamita, mamita Pegando al pecho Pegando al pecho Pegando al pecho Pegando al pecho Mamita, mamita Pegando al pecho ¡Suscríbete al canal!